Porfa ya no sigas llamando, te ves ridículo intentando Subes mil historias sonriendo, pero en verdad estás llorando El karma va a llegar, muy duro te va a pegar Nadie te va a recoger, porque se sabe que Tú eres un gato, 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 decías ser león Y resultaste un gato, caíste muy bajo Gato barato, no que muy actor Se te cayó el teatro, un gato Un gato Baby si me acabé todo el papel de baño, de toda tu mierda estar aguantando Amiga date cuenta pa' mi se aplicó, resultaste un narcisista y perdedor Que así no es el amor, que así no es el amor La gente me decía, pero yo no le seguía Ya crece Peter Pan, ya no estás en Everlands Tú eres un gato, 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 decías ser león Y resultaste un gato, caíste muy bajo Un gato barato, no que muy actor, se te cayó el teatro Un gato Un gato Y no, no estoy hablando mal de ti Yo no tengo la culpa de que Contar lo que me hiciste te haga quedar tan mal Gato I'm your Barbie girl Sandra Itzel Mua Mua